Como fue que Como fue que La ley es historia y leyenda 5.7 va que aprenda Lídica muy dura, siempre pura Bata de la etnia asegura Y no miento, es mi conocimiento Intacto, dialecto, que es correcto Entra a tu mente, directo y recto Yo, yo, chequea esto Voz irreverente y demente Bombo fuerte, contundente, ambiente Presivo, sugestivo, embalado Como fugitivo, o que paranoias Tengo fobia o esquizofrenia Y quiero envenia, aquí en todo lado Controlado, disgustado Como enfadado, mosca viene con el fierro manatado Abracé mejor pa' un lado Alarma encendida, la batida Arramando el comando, puerta tumbando Volan una cicla avisando Familia del crimen, hoy llorando Otro en su ley, esgrimando 5.7 en la calle al mando 5.5 dentro del laberinto Vengo con mi mal pa'o distinto 2.6 hablando ahora mi voz Viene cortante como una hoz 7.7 diga a ver quién se mete Ye ye ve para que respete Co como como fue que Co como 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 fue que 5.5 dentro del laberinto Vengo con mi mal pa'o distinto 2.6 hablando ahora mi voz Viene cortante como una hoz 7.7 diga a ver quién se mete Ye ye ve para que respete Co como como fue que Co como 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 fue que Pero soy peligroso en pedazo Directo pa'l traño como pepazo Tambor de metra, mi lengua reta Logas garganta que como bala canta Este guion de gran visión En mi escuadra y su misión Poder acción en mi canción Otro víctima de extinción No se hago el bombo, canada y flom Pensar en el dinero y su eslabón Hay luto en la juega Mario, escucha en la prensa Diario, muy normal, dijo mi general Paso de normal a ser banal Callejera, autonacia, con diplomacia Por venta de vareta, la vendetta Receta moderada, el periodista Buya al compadre, mi pista Debe quién, se sabe quién es quién Vende CDs como papeleta Y en toda olla, saben ya la letra Arao mi terreno y aquí le estrueno El estilo original que es letal La etna, mi ganga, mi click, a mi clan Cinco, dentro del laberinto Vengo con mi mal pa'o, instinto Dos, afilando ahora mi voz Viene constante como una hoz Siete, diga a ver quién se mete Que lleve para que respete Co como como fue que Co como como fue que Cinco, dentro del laberinto Vengo con mi mal pa'o, instinto Dos, afilando ahora mi voz Viene constante como una hoz Siete, diga a ver quién se mete Que lleve para que respete Co como como fue que Co como 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 fue que Vengo con mi mal pa'o, instinto La etna, mi ganga, mi click, a mi clan Yo, Kami, Mata, El Cuarto Producido por el mar, instinto Gracias por ver el video.